Hola, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a SciAVanjet. Como lo comenté en la sección de la comunidad, voy a estar haciendo un pequeño cambio en el canal y voy a estar, pues yo creo que ganando algunos cuantos enemigos. Mucho de lo que voy a decir puede que les moleste, que no les guste, que no estén de acuerdo. Evidentemente se vale. Y bueno, pues estoy dispuesto a recibir toda la crítica que se necesite. Obviamente solamente voy a hacer caso a las personas que tengan argumentos y que puedan realmente discutir de una manera seria y profesional. Todos aquellos comentarios que nada más se limitan a hablar con sesgos, sin conocimiento de causa o solamente hablan desde la emoción, los voy a ignorar. Y bueno, ¿a qué se debe todo esto? A algo muy sencillo. Me he dado cuenta que a pesar de que llevo años y años y años en el medio de la seguridad y las artes marciales, muchas personas los toman por igual, como si fueran sinónimos. Y eso lleva a que escuelas de karate, de boxeo, de jiu-jitsu, etcétera, hablen de clases de defensa personal y los vendan como tal, generando nociones de empoderamiento en los participantes. En fin, es un tema muy interesante del cual voy a estar hablando durante varios meses. Me interesa mucho que todo quede claro. También es importante comentarles que voy a estar dispuesto a exponer de alguna manera a todas esas personas que son un fraude, que ponen en peligro a las personas, haciéndoles creer que saben. Y bueno, no digo que esas personas sean maliciosas en un sentido estricto de la palabra, porque puede que lo hagan desde la ignorancia. Pero sí es importante exponerlas para que las personas que realmente están buscando seguridad, pues no pierdan el tiempo y se pongan en riesgo, ¿no? Ya que hay muchas personas que han terminado muy mal por creer que con sus clases podían aprender a defenderse. Y en mi caso, la gran mayoría de mis estudiantes vienen de otras disciplinas y con una creencia muy, muy, muy fuerte sobre que pueden defenderse en una situación callejera. Y bueno, pues cuando entrenan conmigo se dan cuenta que no era así. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle. Y bueno, para todos los que no me conozcan, yo soy Zaya Lacouture. Tengo una empresa de seguridad que se llama Bandjet Corp, la cual también estoy uniendo junto con un nuevo concepto que se llama Bandjet Life, en el cual no nada más ofrezco servicios y paquetes de seguridad, sino también, pues unifiqué todos los demás negocios que manejo, que son el de la terapia, el de las artes marciales, la seguridad, servicios y tecnología de seguridad, y también la parte de servicios aéreos, entre otras cosas. Si quieren saber más, por favor háganmelo saber aquí en los comentarios. Pero bueno, llevo toda mi vida dedicándome a la seguridad y bueno, pues tengo también ahí un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de Líderes como un experto en seguridad internacional. Soy asesor de la Marina en México y también he trabajado con la Sedena, etcétera, etcétera. Lo menciono para que conozcan un poquito más de mí, aquellos que no lo saben, y para que sepan quién soy yo y por qué tengo hasta cierto punto bases para hablar acerca de esto. Aunque mucho de lo que voy a decir creo que entra dentro del sentido común. Es difícil de discutir, más allá de que una persona se quiera poner en la defensiva. Y claro que hay mucho apologista, mucha persona que quiera defender de manera a capa y espada a sus ideas. Y lo entiendo, es normal. Pero ni modo, pues hay que decir las cosas como son. Primero que nada, ¿qué es la defensa personal? Hay un video de Ransi Duy, de hecho ya he hablado del tema en mi canal anteriormente, sin embargo no lo había hecho con esta nueva idea de exponer a todos los fraudes. En donde hablaba acerca de qué es la verdadera defensa personal. No es un video con muchas vistas, ni mucho menos. También era en aquella época en donde me acostaba en la cama y estaba simplemente, pues, hablándole a ustedes, sin ningún tipo de visión y demás. Pero bueno, para aquellos que no vieron ese video, les voy a comentar. Este Ransi Duy, que es un youtuber de... Creo que es inglés y que se encuentra en Shanghai, China. De hecho, siempre lo dimensiona en sus videos. Lo hace recalcar que está en Shanghai, China. Este señor, que tiene un background en artes marciales y deportes de combate, pues, bastante reconocido, cometió el error de decir que la defensa personal es un término legal. Eso no es cierto. La defensa personal no es lo mismo que la legítima defensa. No sé cómo se maneje en Inglaterra o en Shanghai, pero son cosas muy diferentes. La defensa personal es un derecho que tenemos todos los seres humanos para protegernos y salvaguardar nuestra integridad y nuestra libertad. También comentaba que los maestros de defensa personal son, pues, que en general, en términos generales, un fraude y que no sirve para nada. Y, pues, defendía un poquito la parte de las artes marciales y deportes de combate como sustituto. Entonces, bueno, ya que quedamos claros sobre qué una cosa es la defensa personal y otra cosa es la legítima defensa, les voy a explicar qué es la verdadera defensa personal y cuáles son las características que tenemos que estar observando en todas aquellas personas, cursos, seminarios, talleres que te ofrezcan este tipo de servicios. Antes de continuar, quiero decirles esto. Es triste y extraño que el 95% o 98% de los cursos de defensa personal se enfocan en el 5% de lo que realmente deberías de saber. Es decir, la parte reactiva, la parte de ya me encuentro en una situación peligrosa, peligrosa, de riesgo, ahora cómo me salgo de ella. Lo cual, pues, es absurdo porque si eres una persona experta en prevención, en disuasión, en la defensa personal de verdad, pues, difícilmente vas a tener que vivir esa experiencia de ya la parte física, ¿no? Es algo muy similar a lo que dice Iván Ivanovich, uno de los más máximos representantes en términos de seguridad a nivel mundial. Amigo mío, afortunadamente, lo tuve en el canal hace tiempo, lo pueden checar su entrevista en la sección de entrevistas, en donde él comenta que igual los cursos tácticos, ya saben, de armas de fuego, manejos defensivos, ofensivos y todo eso, se enfocan, pues, en el igual 5% de lo que realmente un agente de seguridad debería de saber. Porque ese tipo de actividades, de repito, de manejo de armas y demás, pues, son muy escasas en el momento en que realmente estás, pues, en tus funciones, como trabajando como agente de seguridad. Realmente, y cuando suceden, suceden tan rápido que luego ni siquiera te da tiempo de reaccionar de acuerdo a lo que aprendiste. Entonces, pues, él aboga por tomar en cuenta otro tipo de conocimientos y prácticas que igual no son tan divertidas, pero que son mucho más importantes y que tienen más que ver con la seguridad. Y no es que no se deba enseñar el manejo de armas de fuego o de manejo táctico, pero, pues, eso solamente es como la cereza en el pastel. Lo mismo pasa con la defensa personal. Casi todos los cursos de defensa personal luego, luego te enseñan a qué hacer si te dan un golpe, una patada, te agarran del cuello, te agarran así, te agarran asado. Lo cual es absurdo porque es precisamente lo que quieres evitar. Lo que realmente deberían estar haciendo es dándote armas, herramientas, para poder evitar ese tipo de situaciones. Porque, seas quien seas, si ya te encuentras en esa situación, va a ser muy, muy, muy complicado que puedas salir adelante. Claro, muchos de ustedes me van a decir es que yo lo logré o yo conozco a alguien y demás. Pero hay que considerar temas como que a veces no están solos, están armados. Mucho va a depender de tu estado emocional en ese momento. De un sinfín de factores que son muy difíciles de medir. Entonces, es mucho más lógico podernos enfocar en cuestiones previas a la parte reactiva, a la parte de ya movernos física y técnicamente. Somos seres humanos y puede que nos equivoquemos, pero por eso es importante aprender a saber qué hacer en caso de que ya la regue. Pero ese es un indicativo de que eres malo en la defensa personal. Si ya tienes que tú defenderte físicamente contra alguien, eso es porque no entiendes realmente la defensa personal. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los puntos importantes que tenemos que estar observando cuando alguien ofrezca este tipo de cursos o seminarios. Primero que nada, la parte legal es fundamental. Sin importar dónde te encuentres, es súper importante saber cuáles son los artículos que pueden protegerme a nivel legal en caso de que yo termine quitándole la vida a alguien, rompiéndole el brazo, o alguna situación de ese estilo. Muchas veces en las clases de defensa personal, pues dejan esto totalmente a un lado. Entonces, ten cuidado con eso. Es muy importante que a tu maestro le preguntes, a ver, si estamos en México, por ejemplo, el artículo 15, 16 y 17 del capítulo cuarto del Código Penal nos informa acerca de qué es la legítima defensa. Y bueno, pues ahí nos dice que para empezar tiene que ser proporcional. No es que esté de acuerdo con eso porque evidentemente si soy una persona armada o más grande que la persona que estoy agrediendo, pues eso de la proporcionalidad se me hace complicado, pero bueno, son las leyes. La segunda parte dice que debe ser real e inmediata. No me la puedo imaginar, no puedo creer ni anticiparme. Debo de reaccionar, lo cual también es un posible riesgo. Pero bueno, así están las leyes, repito. Y el tercer punto tiene que ver con no incitar a la violencia. Es decir, si me están agrediendo, no empezar a querer intimidar o ponerme agresivo porque en el momento que yo también intento continuar con la agresión, estoy provocándola de alguna manera o escalándola y eso elimina la posibilidad de que yo vaya a abogar porque me estaba defendiendo. Entonces, eso es súper importante. No sé en qué país te encuentres, no sé quién seas, pero averigua la parte legal y asegúrate de tener a un abogado cerca en tus cursos de defensa personal para poder preguntarle qué hago en caso de acoso, qué hago en caso de que me hayan roto la nariz o en caso de que yo haya roto la nariz. ¿Cómo me puedo apoyar en ese sentido? Afortunadamente, tengo yo el apoyo de la Federación Iberoamericana de Abogados y de la Organización Mundial de Magistrados y Jueces. El presidente Francisco Morales, lo vamos a invitar aquí a platicar con ustedes, que son pues las personas que me apoyan en ese tipo de temas. Y bueno, el segundo punto es la parte emocional. Es indispensable entender esto porque como lo decía Benjamin Bloom, el padre de la taxonomía, que es la, pues vamos a decir, la disciplina o la ciencia que se dedica a la clasificación, él comentaba que para que haya aprendizaje debe haber un cambio de hábito. Tienes que aprender la parte psicomotriz, es decir, las técnicas, la parte cognitiva, la teoría, y la parte sensitiva, es decir, la parte emocional y de la experimentación. Porque tú puedes estar muy capacitado, tener una gran cantidad de técnicas, pero ¿cómo reaccionas cuando realmente tu vida está en riesgo? ¿Qué haces cuando tienes a una persona, tu hija, tu hijo, tu novia, a tu lado y tienes que protegerla? Cuando te sientes intimidado. Es muy importante diferenciar el estar preparado al estar capacitado. Y ahí es en donde entra esta parte. Más allá de ello, también está la parte de la defensa emocional, que básicamente es inteligencia emocional, todos esos cursos que son muy conocidos, pero se le llama defensa emocional porque son traducidos a situaciones de alto riesgo, de realmente situaciones críticas. Entonces, es inteligencia emocional bajo situaciones de estrés de alto impacto. Hay que entender también cómo es que las emociones nos pueden jugar en nuestra contra y puedes tú violentar a tu agresor y, bueno, puedes escalar. El tercer punto es la parte social y conductual. Es un tema muy importante porque si tú te conduces de una manera pues adecuada en términos generales, vas a ir minimizando la posibilidad de que seas agredido por cualquier persona. Entonces, algunos de los temas o tips que yo doy en mis cursos es invierte en relacionarte con la policía de tu zona, de tu colonia o con algún guardia de seguridad de alguna empresa cercana o ya de pérdida con tus vecinos para que en caso de que haya algún tipo de eventualidad, ellos puedan realmente pues ayudarte porque tengan esa empatía contigo, ¿no? No es muy complicado. Simplemente con que te dediques buenas tardes, buenos días y tengas la oportunidad de ser cordial y cortés cada vez que las veas, creo que puedes llegar a ser suficiente, ¿no? Si quieres ir más allá, mucho mejor. Hay otros temas que ahorita no quiero indagar demasiado o profundizar demasiado en ello, pero esa es la parte que puede ayudarte también a salirte de problemas cuando ya sucedan. También tiene que ver la parte social con entender cómo te mira la gente, cómo te observa. Si yo pues ignoro que estoy generando envidias o que estoy demostrando que tengo poder o dinero, pues es un factor importante porque eso puede llevar a que me quieran agredir. O del mismo modo, si me doy una imagen de que soy una persona agresiva, pedante, molesta, difícilmente alguien va a querer apoyarme en caso de que algo suceda y al contrario voy a poder generar enemigos pues de manera gratuita. Entonces la parte conductual es fundamental y repito, la social, generar relaciones, apoyarte. Por ahí me decía una persona muy importante para mí que realmente el éxito radica en los contactos, no tanto en el esfuerzo porque hay, como ustedes lo saben, hay una gran cantidad de personas que se esfuerzan muchísimo, pero al no tener esas capacidades sociales pues no logran lo que quieren lograr. Lo mismo en la seguridad, tú podrás ser Superman, conocer una gran cantidad de conocimientos técnicos, tácticos y estratégicos, pero si no tienes realmente una buena conducta, si no eres carismático, si no eres una persona fácil de llevar y no generas relaciones sociales, a la mera hora vas a tener muchos inconvenientes. El cuarto punto es la parte de táctica estratégica. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues con cambios de hábito, con el uso de la tecnología, con aprender a planear tus rutas, en fin, son todas esas cosas que podemos planear o hacer para anticipadamente, para evitar cualquier posible ataque o agresión. Y por último tenemos la parte técnica, que es lo que todo curso de defensa personal hace y que hago en caso de que ya me agredan. Sin embargo, en ese último punto, es importante destacar que el factor peso, velocidad, experiencia, pues es súper importante. No importa que tú ya entiendas el movimiento, que ya lo puedas hacer con tus amigos en la escuela de artes marciales o lo que sea, porque ya en una situación donde está la adrenalina al tope, pues obviamente uno genera mayor fuerza, potencia, pero también la persona que está siendo el agresor, pues también está mucho más potente, más fuerte. Entonces es muy común encontrar a personas que creían poder defenderse, pero ya a la ver ahora se dan cuenta que no. Por eso es muy importante el pressure testing, el famoso pressure testing, estos grupos y escuelas que sí te meten a situaciones de alto estrés, de desesperación, miedo, frustración. Y claro, no es bonito, no es agradable, pero lo acercan más a la realidad. Y como decía el maestro, el gran maestro Dave Gould, entrena como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Y eso está padrísimo, esa parte del manejo de estrés también está relacionada con la parte emocional. Pero eso únicamente debe ser el 5%, porque como lo dije anteriormente, el hecho de que tú tengas que defenderte físicamente de alguien, significa que eres pésima de defensa personal, porque es un indicativo de que no entiendes realmente lo que son temas como la prevención del delito, la disuasión del uso de la fuerza, la parte social y conductual que les comentaba, el uso de las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, ese es el primer video de este nuevo camino que estoy emprendiendo. Todos aquellos que conozcan un grupo de defensa personal que no cumpla con estos factores, por favor, háganmelo llegar para poderlos exponer, porque no quiero que una persona que yo, pues, quiera o que esté cercana a mí, tome ese tipo de cursos y terminen, pues, mal, ¿no? Que ya me ha pasado y por eso es que hago esto. Y no se dejen llevar tanto por la fama o lo, digamos, profesional que se vea ese grupo. Tan sencillo. Si no cumple con estos puntos, o sea, no tienen que cumplirlo al 100%, en un sentido así como que perfecto, pero si no toman o no tocan al menos de manera superficial algunos de estos puntos, son un fraude total. Así que también lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hace mi amigo Rob, de McToyolife, el canal en inglés, es, pues, calificar este tipo de grupos y ustedes me van a ayudar a hacerlo. Por ejemplo, en la sección de miembros del canal tenemos stickers y tenemos algunas insignias que vamos a ir dándole o, pues, pues, sí, como clasificando a estos grupos y, por ejemplo, una escuela de defensa personal que no cumpla con nada de esto va a tener, pues, cinco estrellas en ser un fraude, ¿no? Y una que cumpla con todo, pero, por ejemplo, pues, no mucho con la parte legal o no mucho con la parte de táctica o lo que sea, pues, ahí vamos a manejarlo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y ustedes me van a ayudar a eso. Y, bueno, pues, ya para terminar, como lo he dicho antes, la defensa personal no es karate, no es jiu-jitsu, no es box. ¿Te puede ayudar a eso para defenderte? Claro, te puede ayudar bajo situaciones aisladas, pero no porque te haya servido a ti en alguna ocasión significa que esa es la respuesta. Que ayude no es suficiente. El parkour podría ayudarte si corres rápido. El tener cursos de manejo de armas, de fuego, podría ayudarte también. Entonces, no se dejen engañar en ese sentido, sobre todo cuando quieren que tú apliques técnicas tradicionales y las adaptes a situaciones callejeras. No tienes que adaptar nada, simplemente tienes que ser honesto contigo mismo y actuar de la manera más orgánica posible. Ser honesto contigo mismo significa no tener que implementar técnicas preestablecidas, sino más bien aprender a tratar con tus instintos, con tus emociones y aprender a reaccionar en base a eso por medio de trabajos de alto impacto, dramatizaciones, estudios de casos y, bueno, ir midiendo tus capacidades. Entonces, tengan cuidado con todos esos maestros que te dicen, sí, esta técnica es buena para esta situación porque puede funcionar, pero no es la respuesta. Ya se hizo muy largo el video, así que eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Por favor, recuerden visitarme en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en miembros del canal, en artesmarciales.com. Y, bueno, pues, eso es todo por ahora. Cuídense mucho. Hasta la próxima.